Avanzan preparativos para el II Congreso Internacional de Sabiduría Ancestral y Agroecología, que se realizará desde el próximo viernes 18 de octubre durante tres días consecutivos. Bueno, tendremos conferencias, llamémosle magistrales, conferencias de expertos, tanto en el mundo académico como en el mundo ancestral. Siempre este diálogo de saberes enriquece tanto a los ancestros como a la academia. Y experiencias exitosas de muchas prácticas agroecológicas en el territorio, en el país, la defensa de las semillas propias. También todo el tema de la minería, que van a haber unos expertos que nos van a hablar de la importancia de proteger nuestros páramos, sobre todo este páramo que tenemos aquí, páramos las hermosas, que surte de agua a todo Palmira y los rituales ancestrales de sanación. Porque todas estas prácticas ancestrales lo que propenden es por sanar, sanar a nivel físico, a nivel espiritual, la alimentación sana, semillas propias, semillas limpias, limpias de tóxicos. La alimentación estará a cargo de un grupo de mujeres capacitadas en cocina ancestral. Habrán 40 personas, 40 mujeres capacitadas desde el Congreso pasado en preparación de alimentos sanos, que se servirán en totuma y en una con cucharita de palo. Las inscripciones se realizarán el día jueves en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla, con un costo de 10.000 pesos para ingresar los tres días del Congreso. Habrá zona de camping sin costo adicional.